Si una empresa decide despedirte, deberá antes abonarte el finiquito. Aprende cómo calcularlo. Pero primero vamos a conocer en qué consiste el finiquito. Se trata de una propuesta de liquidación de las cantidades adeudadas entre la empresa y el trabajador y sólo se realizará al finalizar la relación laboral entre ambas partes. Este documento recoge dos aspectos fundamentales. Por un lado, la conformidad de ambas partes para extinguir el contrato de mutuo acuerdo y, además, un saldo de cuentas con un desglose de los conceptos y cantidades que se liquidan en concreto. Esto es muy importante. El finiquito nunca se aplica si el despido es de carácter disciplinario, es decir, que la culpa es del trabajador, o si ha habido una baja voluntaria, esto es, que el trabajador se ha marchado motu propio. Los cuatro conceptos que deben aparecer son los siguientes. Por un lado, el salario de vengado del mes de despido, que será proporcional a los días trabajados ese mes. La parte proporcional de las pagas extraordinarias no disfrutadas. Las vacaciones generadas y no disfrutadas. Y la indemnización por despido. Si la finalización del contrato se debe a un despido objetivo, recibirás 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Pero si es improcedente, te abonarán 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Recordemos que el finiquito nos aplica si se trata de un despido disciplinario o de baja voluntaria. Veamos todo esto con un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Imagínate que estás en una empresa en la que cobras un salario de 1.500 euros brutos mensuales, con dos pagas extraordinarias de otros 1.500 euros. La suma de todo ello nos daría 21.000 euros brutos al año. Es decir, que dividido por 360 días, daría un total de 58,33 euros diarios. Fuiste contratado el 28 de diciembre del 2018 y se te acabó el contrato por un despido el 10 de mayo del año 2020. Esto significa que has estado trabajando en esta empresa un total de 500 días, o lo que es lo mismo, 1,37 años. De los 30 días naturales o 22 días hábiles de vacaciones, has disfrutado este año de 5 días. Y lo más importante, fuiste despedido improcedentemente el 10 de mayo del 2020, por lo que te corresponden 33 días por año trabajado. Y una vez hemos conseguido todos los datos necesarios, vamos a desarrollar el ejemplo práctico anterior. Estos serían los cuatro conceptos por los que cobrarías si te despiden. El salario del mes en curso, la parte proporcional de pagas extras, las vacaciones y, por último, el despido. Vamos a analizar cada uno de ellos con todo detalle. Pero antes vamos a comentar que en cada una de estas cuatro siguientes diapositivas vamos a dejar fijo en el margen superior derecho los datos principales para tenerlos como referencia. El primer aspecto por el que vas a cobrar sería el salario del mes en curso. Si los 1.500 euros mensuales los dividimos por 30 días que tiene el mes y a su vez lo multiplicamos por los 10 días trabajados del mes de mayo, daría un total de 500 euros. El segundo concepto sería la parte proporcional de las pagas extras y estas se dividen a su vez en la de navidad y la de verano. En la primera lo que hacemos es dividir los 1.500 euros de esta paga entre los 130 días trabajados que van desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo y a su vez dividirlo por los 360 días que tiene el año. Nos daría un total de 541,66 euros. Mientras que en la segunda paga la operación y el resultado es también idéntico porque coinciden las fechas. Y sumando ambos resultados nos daría un total de 1.083,33 euros. Por el tercer concepto, esto es las vacaciones, realizaríamos la siguiente operación. La división entre 30 días naturales, lo que es lo mismo 22 días hábiles entre 12 meses, arroja un resultado de 2,5 días al mes de vacaciones. Pues bien, este resultado lo multiplicamos por 4,4 meses que hemos trabajado y a su vez le quitamos los 5 días de vacaciones que hemos disfrutado, nos arroja otro resultado de 6 días que nos pertenecen. Y ahora tan solo queda multiplicar esos 6 días por los 58,33 euros al día que cobramos, dándonos una cifra de 349,98 euros que debemos cobrar por vacaciones. Y el último concepto sería el despido. Al ser improcedente debemos multiplicar 33 días por año trabajado por 1,37 años que hemos estado en esta empresa y a su vez por 58,33 euros al día, dándonos una cifra de 2.637,10 euros. Y por fin ya tenemos los 4 conceptos por los que cobraríamos. Si lo sumamos, el salario del mes en curso, la parte proporcional de pagas extras, las vacaciones y el despido, arroja un montante de 4.570,41 euros. Y esta sería la cantidad montante final que nos deben abonar por habernos despedido improcedentemente. Y en la última parte del vídeo vamos a abordar dos temas importantes, la tributación y la firma. Este sería el resumen de las cuatro cantidades totales desglosadas por conceptos, tal y como hemos visto antes, y salvo la indemnización por despido, las tres primeras tributan como rentas del trabajo y por tanto están sometidas a las bases de cotización y a la retención del IRPF al igual que ocurre con una nómina normal y corriente. La fecha en que te contrataron es muy importante para saber lo que te corresponde porque con la reforma laboral del Real Decreto Ley 3.2012 se cambiaron las condiciones de despido improcedente. Para contratos firmados antes del 12 de febrero del 2012, correspondía una indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, mientras que para los firmados posteriormente es de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Y ya para finalizar este vídeo, es importante también saber que en el acto de la firma del finiquito puedes solicitar la presencia de tu representante legal o sindical. Y si no estás de acuerdo con las cantidades reflejadas, lo que puedes hacer es firmar como no conforme. Por el contrario, si estás de acuerdo, pues firma como conforme. Pero de todas formas no te preocupes porque aunque hayas firmado como conforme y más adelante descubras un error u omisión, tienes un año para poder impugnarlo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com